Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal Estamos en Minecraft y vamos a empezar la serie en Survival Ya por aquí ya tenemos parte de este mundo Hecho porque habíamos iniciado este mundo hace ya bastante tiempo Y pues no habíamos hecho ningún progreso Habíamos por ejemplo aplanado esta pequeña zona de aquí Y habíamos conseguido unos cuantos minerales Este, estoy jugando aquí con mi compañero Y pues este, vamos a empezar aquí la serie Vamos a empezar aquí haciendo nuestra casa Y pues veremos que, que sucede La casa la voy a hacer de, de piedra Con madera de, de roble Aquí tengo ya algunos minerales Que habíamos conseguido anteriormente Y tenemos bloques Y algunos materiales Tenemos aquí tierra Y adoquín Lo más importante que debemos de encontrar ahorita es este Es madera oscura Esta es un poco difícil de conseguir Puesto que esta la habíamos conseguido en un, en un idioma El cual no recuerdo justamente donde lo habíamos encontrado Pero pues vamos a, a buscarlo y Conseguir más madera Vamos a dejar aquí alimento y otras cositas Cosas como para hacer flechas Y Y algunos otros materiales No, la había tirado porque no sirve para nada Mira una abejita Que bonita La liberé de su prisión corpórea Vaya Muy bien, en este mundo Vamos a Empezar en este momento a construir Nuestra casa Después de matar este Estoleto El escudo El escudo fue una de las Grandes cosas que pusieron En En la última actualización Y que Sirve muy bien Sirve bastante bien Y pues A medida de protección Si que Es útil La casa la tengo pensada A hacer Pues Justamente De este lado yo creo Si de este lado está bien Viendo Viendo hacia el lado Hacia donde están los cofres Creo yo es Por opción Y también nos quiero buscar minerales Los carbón Y por ahí había, por ahí había un poco de carbón Empieza a hacer una, hace una hoguera La tuve que quitar Y ahorita necesito que me vengas a ayudar aquí porque si no Nunca voy a acabar Tengo planeado hacer el piso de dos colores Tengo planeado hacer el piso de dos colores Y pues espero que Que de algo sirvan Todos los materiales que Que reunimos Pues yo creo que Más o menos la voy a hacer Algo tal que así Yo creo que no No tengo muy bien establecido Donde va a estar El principio y el final Porque pues no tengo No soy así que digamos El mejor constructor Pero Pues me las, me las apaño Aquí yo Inventándome cosas Pues me ponen a cocinar algunos alimentos Porque ya me, necesito regenerarme algunos corazones En donde la pongo En la hoguera En donde pongo la hoguera Encima del Horno Del horno Si Uno Dos Tres Cuatro Bloques Si acá es el cofre Coletes cocinar Cuatro De lo que sea Son cuatro De lo que sea Estas cosas que tenemos Pues son muy fáciles De craftear El Escudo Pues nada más Se pone Iron En la parte del centro Y todo lo demás Se rodea de madera Exceptando Dos bloques A los lados De la parte de hasta abajo En la parte de hasta abajo Solamente va a haber Un bloque De madera en medio Los phantom No, no son los esqueletos Son los phantom Si pero a mi me están atacando Los phantom Como pueden ver Este es otro de los bots Que habían puesto En esta última actualización Los phantom Son unas especies De fantasmas Que pues Te atacan Y cuando los matas Te deja membrana De phantom Que La puedes utilizar Para repararlas En litro Que era un material El cual antes No existía Y no se podían Repararlas En litro Y si yo nada No se me lo voy a morir Pero que no gastes El aire Si me pueden ver Aquí mi compañero Por eso eres tonto Porque A veces Que Uno se la paco Aquí Cinco minutos Nada más Buscando Minerales Para que se lo vese Todo Pero en realidad No fue tan poco tiempo Pues Si va a haber Vale Vale Para Uno Yo necesito Aquí poner El punto De la generación Si me voy a morir Y ya Si me muero Pues ya me moriré Por aquí Y podré Venir Más rápido Por mis cosas Por el momento La casa La voy a hacer Nada más De un De un solo piso Ya veré Después Si Si la Hago Un poco más Grande Porque en realidad Por dios Lo tengo que matar O que tal No 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 se van a usar Comandos A este mundo No se van a hacer ¿Qué patín? Si vas a usar Comandos No entiendes No Por dios, encárgate mejor tu del phantom, porque a mi me va bastante emblagueado, porque por que hago el video contigo y se me comparte el like y a ti no te vas pero a mi si, otra vez, que asi me quieres matar o que, dejateme caer de toda casa, oye no te hagas, si fuera el phantom se deberian sumir asi casi como golpear, estas cosas se me estan atacando, ahhh... Sí, yo creo que vamos a empezar a hacer también una mina justamente debajo de la casa para agrandar toda nuestra búsqueda de minerales. Vamos a empezar a hacer una bajada a una mina pues artificial y ya de ahí le vamos a seguir todo, todo, todo derecho entre la altura 11 y 12 para empezar a encontrar minerales y queda más fácil de encontrar los diamantes. Como pueden ver ya la skin de todos estos bots ya está cambiado, todo es más estético y pues poco a poco iremos descubriendo otros tipos de idiomas. Intentaremos ir al idioma de bosque para ir por algunos zorros y por... Aquí hay unos zorros. Sí, ya pusieron zorros. Y también podemos ir a por... ¿Cómo se llama? A por lobos, gatos, que los tenemos que encontrar en la aldea porque ya cambiaron y ya no los puedes domesticar desde los ocelotes. Ya tienen que ser gatos como tal. Por el amor de Dios, que es de DJ pero sigue lloviendo. No se esperan estos phantom. Y sigues, hijo mío. Ven a por mil, tío. Se llevó un golpe. Es muy difícil pegarles puesto que bajan en picada y bajan muy rápido. Así como va, va bastante fácil. Y como pueden ver, me acaba de dejar una membrana de phantom. Que esto es muy útil para repararlas el litro. Y poco a poco ya íbamos subiendo mejor. Ya tendríamos el litro. Lo más probable es que dentro de varios capítulos ya vayamos al Nether. Al Nether, perdón. Porque siempre se me confunde el N y el Nether. No sé por qué. Como que los nombres son un poco familiares o algo. Sí, pero creo que explota de mayor magnitud en el N. Sí. Porque, porque como está completamente de fuego, se siente más rápido. Que sí, que sí. Sí. Sí, como siempre, ¿verdad? Te pones a hacer todo. Y, ¿yo qué? Creo que se sacó como quiera. Y que tú me enseñar todo. No hace nada. La casa. Pero se supone que tú me debes de ayudar a hacer esto. Y no te deja dar nada. Que se sacó como quiera. Ah, sí. Que se me hace que nomás la hice vuelta por ahí y ni siquiera está destruyendo nada. Qué sí. Por qué se está destruyendo el N. Ah, cómo no. Pero, pues, el carbono ahorita, ¿de qué nos sirve? Si tenemos la hoguera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. A mí me gusta mucho tener las casas simétricas porque me gusta mucho la simetría. 5, 6, 7 y 10. Los que se pregunten y sean atentos y me dirán qué es esto. Esta es la bajada que habíamos empezado a hacer. Es una bajada así directa hasta la altura 10 creo. Más o menos a donde vamos a empezar a picar justamente para encontrar minerales. Que va a ser un poco menos tedioso que estar los buscando en minas normales. Aquí vamos a poder bajar y justamente aquí vamos a seguir todo, todo, todo derecho. Aquí vamos a llegar a picar y vamos a seguir todo derecho así. Así por un largo rato y ya después ya cuando empezamos a encontrar minerales. Ya vamos a empezar a picar para el lado donde sea. Allá, para allá, para arriba. Como se nos plazca. Y así vamos a encontrar muchos minerales. Sí, ya pues. Ahí vamos a poder encontrar diamante que es lo más importante que debemos de encontrar. Sí, pues estás muy bien rey. Porque tú, tú por ahí. No, pues yo no sé. Aquí no se pueden utilizar mods. Digo aquí no se pueden utilizar comandos. Y yo te dije, si pierdes perdiste todo. Igual que yo. Así que no te quejes. Aquí cualquiera de los dos que pierda absolutamente vamos a perder cosas y cosas. Y por cierto, ¿dónde estás? Por la mía. Vale, hay muchas. No hay muchas. No, pues por allá no hay ninguna más que una. Qué fácil va a ser encontrar esa mina. Como nada más hay una. Sí, pero qué inteligencia. Ya tendremos que empezar ahorita a quitar el piso que este... Este compañero y esta me va a tener que venir a ayudar. Ya que no... No me ayuden nada. No me ayuden nada porque es tonto para variar. Y si no hay una. No hay nada más. Hay una y la... Es que vivo estas. Diamante. Sí, en la mina tengo ahí. Tengo uno... Un diamante nada más así. Solito. Me cago en todo macho. Se caída la lava. Genial. ¡Mis cosas! Pues son cosas que nadie sabe hacer. José Alfredo ha intentado nadar en la lava. Que inteligencia señor, que inteligencia. Madre mía. No, pues por eso le pasa por ir con tantas cosas en el inventario. A una mina. Y empezando. Y yo voy a matar a esta vaca. No. No, pues ni que cosas. Son cosas que iban a pasar. Y ya te hiciste esa otra pechera. Sí. Ay, Alfredo. Que dejes de estarte haciendo cosas con el iron que yo resulté. Me late que por andarte creando cosas con mi hierro y sin mi permiso. Mejor me voy a hacer yo mi casa y tú la tuya. Y cada quien va a vivirle a lo suyo. Así que nada más agarra eso y ya largue. No, calma. Tú para donde te vayas a ir, órale. Calma. Que te calme. Que te calme y te me matas. Que me matas. Cascar algo en mi nariz. Cascar algo en mi nariz. Ya, claro. A casa se me hace craftar, casa y todo. Cascar algo en mi nariz. Váyase. Yo estoy esperando a que estos chuletones se cocinen. Bye. Ya está. Sí, porque al parecer mi compañero es tonto. Y parece que el iron crece de los árboles porque lo gasta como si no hubiera mañana. Y esto no puede ser así. Así que como no sabe cuidar sus cosas. Se queda sin cosas. Y a ver cómo le hace. Porque yo ya no le voy a ayudar. Él va a ser su casa ya era. Del otro lado. Un poquito más para allá porque yo acomodé toda esta zona solo. Y el que me ayudó este es otro mundo. No te recuerdo que ese mundo se borró. Pero sí, como yo nada más hice esta parte aquí yo solo. Es lo que voy a quedarme yo. Tú a ver qué haces allá de tu lado. Porque yo acá yo voy a construir lo mío. No te digo que estás bien menso. ¿Quién crees? Entonces, ¿qué hice? Yo empezaron aquí los esqueletos debajo que iluminaron la parte de abajo. Porque esta parte de aquí está... Está flotando porque nada más la quise alinear con la parte del otro lado. Y yo tengo pensado que esta parte de aquí no la voy a poner. Está a ir aquí. Al frente. Entonces, este pequeño muro de aquí tampoco se debe ir. Y voy a empezar esta área aquí. Y se preguntarán por qué. Porque justamente de este lado voy a poner cofres. Y aquí debe de haber dos de distancia. Y uno de reborde en la parte de atrás. Para que queden embonados a la pared. Y ya van a tener su pequeña zona. Donde va a estar la zona pues de cofres obviamente. Que no sé vocalizar. Y se me confunden las palabras. Ya no sé ni qué digo. Y como el otro no dice nada. Me toca a mí hablar todo. Sí. Búscale. Váyase. Artificial. Artificial. Dijo mío. Tal vez algún día venga. Con nosotros ayudarnos. Pero va a ser pagado. Lo voy a tener que pagar. La verdad no que es muy fácil hacer esto. Pues yo digo que dos. Con estas tres zonas para cofres va a estar bien. Bien. Luego justamente aquí. Yo creo que va a ser completamente recto. Y en la parte de arriba va a haber una. Una como tipo azotea. Donde va a estar. Donde va a estar. Como más. Más libre. Para construir algo. Si queremos construir el segundo piso. Luego todavía falta el techo. Y todo esto. Ya poco a poco irá creciendo. Y yo creo que el piso lo vamos a empezar a quitar. Y para el siguiente episodio. Ya no va a haber piso. Y ya va a estar. Listo para. Para empezar a. A poner el piso de madera. Y ya quede más o menos. Hecha la casa. Y aquí un arquero me intenta tirar. De mi techo. Y no lo va a lograr. Porque yo voy a caer. Ay no me va a caerme. Y esta vez unido. Vamos dispara. Otro. Eso. Otro. Otro. Vamos. Otro. 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 Vamos a ver quién aguanta más. Si tú o yo. Otro. Vaya. Parece que gané yo. Bueno. La verdad que sí. Bueno chicos. Así más o menos va quedando. Nuestra. Casa. Por así decirlo. Yo creo que a este lado. Voy a abrir aquí. Una ventana. Igual que al otro lado. Así más o menos. Va a ir quedando. Le voy a subir. Dos niveles de altura. Para dejarlo. Más o menos estético. Y pues. Ya para el siguiente episodio. Tendré esto. Casi finiquitado. Y. Y espero que les haya gustado. Denle like. A este video. Suscríbanse. Sí. Porque el YouTube. Este. Va muy mal. Pues las notificaciones. Cómo no. Quisiéramos que por lo menos diera un peso. Pero. A nosotros no nos dan ni los buenos días. Pero bueno. Dejando las cosas. De YouTube. Espero que les haya gustado. Le dan like. A este video. Suscribirse. Activen la campanita. Compartan. Y comenten en los comentarios. Qué tal les está gustando. Esta serie. Si quieren que sigamos con ella. O si quieren que subamos algún otro video. Si quieren que hagamos algo en particular. Espero que. Nos den sus opiniones. Nos digan. Lo que piensan. Su punto de vista. Y pues. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.